Un famoso chef chino me enseñó a hacer unos fideos tan deliciosos. Aquí tengo 400 gramos de carne y voy a cortarla en tiras grandes y luego en tiras más pequeñas. Una vez que la carne esté toda cortada, ponemos un poco de aceite en una sartén. Dejamos que se caliente y añadimos la carne. Dejamos que la carne se fría hasta que esté dorada. Luego añadimos sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Y una cucharadita de pimentón. Removemos y dejamos freír otros 5 minutos. Me gustaría saber en qué país o ciudad nos estás viendo para enviarte un abrazo especial la próxima receta. A continuación, retiramos la carne y reservamos. A continuación, añadimos una cebolla picada. También una zanahoria picada. Y tres dientes de ajo finamente picados. Remover y freír durante 2 minutos. Esta receta es sencillamente deliciosa. Es increíble. Si has llegado hasta aquí, significa que te gusta nuestra receta. Entonces, haz clic en el botón de compartir y comparte este video con todos tus amigos. Ahora añade un tomate picado. Un pimiento verde también cortado en trozos grandes. Luego, añade sal al gusto. Y revuelva de nuevo. Ahora vamos a preparar una salsa. Añade 200 mililitros de agua a un recipiente. 80 mililitros de salsa de soja. 2 cucharadas de maíz. Y mezclamos esta salsa. Es el secreto para que nuestra receta quede muy suculenta. Añade a la sartén. Remover, tapar y cocer durante 5 minutos. Mientras tanto, añades sal a un cazo con agua caliente. Y 200 gramos de fideos espagueti. Dejar cocer 4 minutos. La pasta también está cocida. Ahora escurrir el agua. Añadimos la carne a la salsa. Y removemos. Y ahora podemos añadir la pasta. Y volvemos a remover. Mira qué rica te quedó. Pero me gustaría que calificaras esta receta de Lone Alten para ver si te gustó el resultado. Y este maravilloso plato está listo para servir y hacer feliz a la familia, gente a hacerlo en casa. Porque no sobra nada. Esta receta es un éxito. Así que eso es todo, mis amores. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.